Desde la Delegación de Medio Ambiente del Consistorio se va a iniciar un estudio sobre la situación en la que se encuentra la arboleda de nuestra localidad. En concreto, se trabajará en parques, también en determinadas palmeras y sobre todo en los colegios públicos, donde ya se conoce que existen problemas con algunos ejemplares. Ahora estamos viendo que esa problemática no existe solo en el Parque Chetodán, sino que está existiendo en otros parques y después en una cosa que realmente nosotros tenemos muy presente, que es un ejemplo el tema de los colegios. Entonces, ahora se va a hacer una segunda fase. El técnico arborista viene este lunes a visitar todo lo que son los parques para ver la situación en la que se encuentran, sobre todo los holmos. Estamos teniendo problemas con los holmos, no solo con enfermedades que puedan tener estos holmos, sino también con el enriquecimiento que tienen en la raíz. Hemos tenido, por ejemplo, una caída de un árbol entero de cuajo, que se ha caído en un colegio, y está claro que la prioridad nuestra es la seguridad. Entonces, se va a hacer una revisión de todos los colegios, una revisión de los diferentes parques, todos los colegios públicos. Los cuatro colegios, Padre Marchena, Juan XXIII, nuestro Padre Jesús, en todos se va a actuar. Se va a hacer una visita a todos los colegios públicos. Ya que hacemos la actuación, la vamos a hacer en condiciones y, sobre todo, de la mano con los directores de los centros, a los cuales agradezco, además, su preocupación que tienen con este tema, porque están viendo que es un problema de enfermedad de los árboles y hay que actuar. Las actuaciones por la recuperación de las palmeras enfermas continuarán. Ya se anuncia de antemano que algunas de las más emblemáticas de Marchena, como las de la Plaza del Pololo, serán retiradas definitivamente. Como sabéis, las palmeras han sido atacadas muchas de ellas por el tema del pícudo. Algunas se han podido recuperar y otras ya no pueden recuperarse. Entonces, aquellas que no pueden recuperarse van a ser quitadas. Como un ejemplo, tenemos los dos ejemplos claros, como un ejemplo puede ser la Plaza del Paseo del Píojo, que va a ser una de las actuaciones que se va a llevar acá. ¿Por qué se van a quitar las palmeras de ahí? Sí. Las dos que están más cerca del kiosco, que están muertas, esas se van a quitar, se van a eliminar. O sea, que no haya, vamos, por tema de seguridad. ¿Y las de San Juan? Las de San Juan se van a ver también por el técnico arborista, porque hay una que creemos que no hay manera de… y otra, no sabemos si está, como yo digo, en la UCI o se puede restaurar, pero por eso va a venir el técnico, para que vean cómo están, si se pueden recuperar. Intentaremos recuperarla, porque es algo de impacto visual con el tema del monumento, pero si no, tendremos que actuar y tendremos que ir cambiándola. El presupuesto estimado para la conservación y recuperación de la arboleda es muy elevado y, según se anuncia desde la Delegación de Medio Ambiente, será sufragado por las arcas municipales en distintas fases. Ahora mismo lo estamos haciendo a pulmón. En temas de seguridad tenemos claro que hay que sacar los recursos, aunque no existan, y estamos destinando recursos propios nuestros a atacar esta problemática. El coste es elevado, porque estamos hablando de que en Marchena el tema… Hombre, tenemos una población de árboles bastante elevada, de palmeras también la tenemos, y el coste es bastante elevado. Por ejemplo, la actuación del Parque Chetodán, estamos hablando de que solo el Parque Chetodán ha sido aproximadamente entre 12.000 y 18.000 euros. Es verdad que es el parque más grande, con mayor dimensión y con mayor población de árboles, pero sí es cierto que a lo mejor en esta es de menos cuantía, pero está claro que hay que actuar. En el tema de seguridad nosotros ahí no vamos a extremar recursos, porque realmente la seguridad tiene que primar. ¿El montante total de colegios, de todo, más o menos barajado? No lo sabemos, porque ahora mismo estamos con el técnico arborista, que viene el lunes para que realmente nos presupuestre, además de que vea realmente cuáles son los que están enfermos y los que no. Y después también, esto es una primera fase por el tema de seguridad, pero luego habrá que hacer una segunda fase para ir en determinadas zonas y replantando. Pero eso ya se hará con los presupuestos ordinarios, se hará de forma natural, con el tema de la colaboración de la Diputación, que tienen un invernadero propio, con lo cual el coste también va a ser más económico. Y realmente viendo, eso sí queremos nosotros sentarnos con el taller verde, para que realmente la replantación y la reforestación sea de la mano con gente que también entienda de este tema. El Parque de Chatodán ha sido una de las primeras actuaciones llevadas a cabo en esta materia cuando por peligro se actuó de urgencia y se procedió a la retirada de numerosos árboles enfermos. En estos momentos, el parque ha reabierto sus puertas, pero aún hay que concluir con la reforestación, para lo cual se pedirá también asesoramiento al taller verde. Hemos hecho una primera actuación muy fuerte en el Parque de Chatodán. Como sabéis, lo tuvimos que clausurar por el tema del riesgo de rama y fuera parte ya hicimos un estudio con un ingeniero forestal para ver realmente la situación. Había un montón de árboles que estaban enfermos y hemos hecho una actuación bastante considerable. Además, nada más tenéis que visitarlo y veis que es de bastante impacto. Pues seguramente en el próximo presupuesto ya metamos una partida para el tema de la reforestación de árboles. De todas maneras, ya estamos en conversaciones con el invernadero, porque hay que ver, tú sabes que hay una época concreta para poder replantar y estamos viendo la forma de poder reforestar parte de la zona del parque. De todas maneras, el parque de Chatodán sigue teniendo una arboleda bastante considerable, porque era muy densa y así en y todo sigue habiendo sombras en diferentes sitios, pero hay diferentes zonas en las cuales pondremos árboles que den sombra, porque realmente es bueno para los padres que están jugando allí con los niños. Por su parte, es en estos momentos el Parque de la Concordia el que permanece cerrado por peligro de caída de árboles. Tuvimos un llamamiento por parte del guarda de seguridad que escuchó crujir uno de los árboles, estuvimos allí, lo estuvimos visitando. Como vinieron días de viento, automáticamente se cláusula el parque, la seguridad tiene que primar por encima de todo, y ahora ya el lunes va allí el técnico verá el árbol, tiene toda la pinta de que seguramente ese árbol tenga que quitarse, pero se va a ver no solo ese árbol, sino cualquier otro árbol que se encuentre en diferentes circunstancias. ¡Gracias!